para desarrollar este binomio elevado al cuadrado utilizaremos la fórmula que tiene el menos al medio o sea acá el cual dice que va primero este primer término acá elevado al cuadrado pero se coloca con paréntesis porque son dos términos el 3 y el x así que por eso va con paréntesis y su exponente 2 baja menos 2 ahora viene a por b o sea el primero por el segundo haga con multiplicación va el primero que es 3x ahora el segundo que es el y también con multiplicación acá más ahora b b que es el segundo que es el y al cuadrado ahora esto significa 3 multiplicado por sí mismo dos veces 3 por 3 9 al x también le afecta el exponente así queda menos todo esta multiplicación pero sólo se multiplican los números 2 por 3 6 y las variables bajan x y más y como es variable también baja igualito y se terminó acá termina no olvides comentar qué te pareció el vídeo y qué te parece el blog que deje abajo en la descripción para que lo disfrutes